¿Cómo están peloteros? Para el video de hoy les traigo los 5 mejores golazos de Minvela en lo que va del año. Tengo que resaltar que no hay un orden específico en FIG, si es más bonito o no, y espero que lo disfruten. Quiero que comenten aquí abajo qué tal les pareció de los 5 goles, cuál fue su favorito. Y no olviden dejar su like y suscribirse. Dentro de un rato también subiré otro video, así que estén pendientes al canal. Un abrazo. Yo creo que bien planteado por este señor que lo veis en pantalla, un golazo increíble que hace Minvela y en minutos que lo deja medio frío al boys. Arriba de la gente. Le termina dando la confianza a un jugador que tiene toda la capacidad y que vuelve a aprovechar el elemento de la tira buscando ese poste y la potencia del disparo. Ya cuando la pelota está arriba y del paso ya no tiene cómo regresar. Ahora le marca una diferencia. Parece poste de arquero, parece. Es que como está perfilado, mira. Y ahora orden Mendoza va a ir, Minvela va, Minvela va, Minvela. Minvela. Unión Comercio 2. Comercio 3. La firma de Minvela. La verdad. Ordena Chirinos. Ha tomado carrera. Minvela. La firma. La firma. Ohhhh. Arriba. La firma. La firma. La firma. Por favor. Y ahora en la firma. La firma. Conrida. La firma. ¡Suscríbete al canal!